¡Hey! Muy buenas compañeros, espero que estén súper súper bien, yo estoy contento de estar aquí en un nuevo video más de plantas contra zombies y hoy pues esperemos tengamos un juego extra o si no nos lanzamos al nivel número 7, vamos a ver qué nos espera el día de hoy vamos a esperar, bien, tenemos partida extra, vamos a darle que sí y bueno amigos, pues tenemos nuevamente la piscina, vamos a ir colocando ok, hay delfín ¿qué más? este, este sí nos funciona este es la ¡Pinchier! ¡Pinche! este este es la ¡Pinchado! ¿cómo se llama? ay amigos, a ver, déjenme ver ok, vamos a ver ¡ah! es la pincho ¡ah! ok bien, esta de aquí es la ¡Pinchoyerba! así que, y ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? hoy nos la vamos a rifar con un virasol, ¿qué les parece? vamos para allá compañeros bien, plantamos el girasol va súper rápido otra vez amigos creo que va a ser como la vez pasada lo más seguro es que sí ¿dónde? 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 bien, sí amigos, esto está súper rápido sí, va a ser como la otra vez así que vamos a estar preparados ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡dios, dios, 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 dios! vamos a dejar esto aquí activamos, activamos, activamos activamos bien, 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 bien bien, bien, bien bien, compañeros vamos a empezar a cubrir terreno esto va a estar loco amigos ya lo había jugado ya me había tocado o sea esto se va a poner loquísimo ¿vale? voy a ir cubriendo terreno cancha hoy día estoy dios, 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 dios este está así rápido no sé si es mi imaginación o está cada vez más rápido sigan atacando ahí está compañeros yo creo que vamos a poner esto bien, eso tenemos la Viru la lo del girasol pero es que no me acuerdo cómo se llama virasol se llama virasol ok por si no llega que creo que sí va a llegar seguimos aquí planta plantando compañeros porque aquí sí se nos va a llegar ya vi por qué ya vi por qué compañeros se me olvidó apagar el Internation entonces ahorita van a recibir todas mis notificaciones en la pantalla ay amigos amigos apaguen 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 más que nada la apago para que no molesten o sea para que ahorita ustedes disfruten del juego pero como ya estamos aquí jugando no lo puedo quitar ahorita esto está de locos amigos esto está de locos oye estos ok si de repente estoy callado compañeros es que estoy muy concentrado y no quiero perder aquí como que me desvíe por otro lado seguimos aquí poniendo la barrera de girasoles aparte está bien está bien compañeros que tengamos un montón esa esto es lo que hace más chido el juego o sea que que tenga esa esa velocidad que dices adiós 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 tengo que apurarme porque si no me van a ganar ahí vamos ahí vamos creo que ya gané compañeros gano son cuatro cuatro este vamos vamos poniendo este también para que vaya haciendo su chamba ahí vamos ahí vamos ahí vamos compañeros seguimos aquí cubriendo terreno ay dios dios compañeros dios 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 las pincho hierbas son buenas son buenas son buenas son buenas ahí se viene la otra horda de zombies tenemos un montón de zonas amigos un buen un buen un buen nos hace falta otra nos hace falta nos hace falta todas las viro vi los dos como se llama vi las oye vamos ahorita ya ponte un buen un montón un montón un montón prácticamente ya ponte un montón de soles amigos ya tengo ya tengo de este lado todas las las virasoles ahora voy a empezar a convertir los que están enfrente me dará tiempo me dará tiempo compañeros quién sabe quién sabe ok se aproximan más zombies aquí me hace falta otra de estas creo que ya amigos creo que ya con esto así nos funcionó así nos funcionó que bueno gracias a dios bien ya nada más faltan eso listo compañeros hemos terminado este juego extra la verdad estuvo 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 genial estuvo genial porque nuevamente se nos lío completamente pero bueno compañeros espero les haya gustado este video compártelo dale like suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que así te sigan llegando estos videos en la descripción te dejo todas mis redes sociales para que me sigas y en los comentarios ponme qué otro videojuego te gustaría ver más en el canal y alguna recomendación respecto a este de plantas contra zombies ay amigos pues sin más que agregar a este video nos vemos en el siguiente gameplay bye amigos y ¡Gracias!